¿Qué es el Espacio Impo? Bueno, estamos en el Espacio Impo, el espacio donde se están haciendo una serie de actividades pictóricas y escultóricas de hace un año esta parte, más o menos, ¿no? Con Pablo Pes, una muestra Painting 4. Son obras del año, las hice entre el 2008 y el 2011, y nada, acá hay 30 cuadros de las 80 obras que hice, que con eso también hice un libro. Tenés figuras individuales o tenés en grupo, traté de tomar imágenes bastante por ahí conocidas o tapas de disco, no me fijé con ninguna paleta de color. Sí, es como muy variable, ¿no? Porque trabajás los sepias, trabajás los tonos. Igual siempre hay un tono, ¿no? Hay un tono. Yo lo que veo en tu trabajo es una cosa muy pictórica, porque uno lo puede ver y dice, bueno, ilustración o caricatura por la deformación, pero es muy pictórico, siempre haces un trabajito tonal. Incluso están pintadas al óleo, la mayoría o todas. Son coliosos de lienzo, que están adheridas a una fibra. Por ahí lo que más me interesó hacer es, en algunos cuadros, tratar de exagerar y de romper bien lo que es la fibra humana, el rostro. Y en otros ya no tanto, porque no quería tampoco saturar toda una muestra con todo muy, ¿viste? Muy destruido, llamémosle así, ¿viste? Por ejemplo, acá tenés a Paul McCartney, que es una foto de... Le sacé una foto del tipo que... como muy niño la cara. Entonces, trate de exagerarlo, pero manteniendo los ojos de la misma proporción, un eje. La fibra geométrica te ayuda a componer cuando, por lo menos a mí, es lo que me... cuando empiezo a obsetar, trato de hacer triángulos, algún cuadrado. O sea, vos elegís la foto, en este caso la de Paul. Sí. Y a partir de ahí te sugiere el tipo de deformación. Sí, exacto. Si es como bombeo, si es estirada, porque acá uno ve, por ejemplo, una cuestión como geométrica, ¿no? Sí, sí. No me fijo en el trabajo anterior cada vez que hago una caricatura. Claro. Si vos mirás, no hay... Bueno, hablamos de los colores, pero tampoco de la forma, ni de... Puedo hacer un rostro grande y el cuerpo un poco chico. Hay otros que son... que dan para hacer todo más este... El cuerpo más grande, como más real. Y la cabeza chica y deformar parte del cuerpo. En el momento que la vas haciendo, ¿se te ocurre la situación anecdótica? Muchas veces, sí. El hilo así, puesto en el... ¡Pah! Sí, este por ejemplo lo... Agarré fotos de Jim Morrison, que tiene eso de Cristo crucificado en la tapa del disco de los Doors. Y bueno, lo que hice fue hacer como un... Ese tipo de blanco, ponerle una manzana. En muchos cuadros puse la manzana verde porque era, si me recordás, era el sello. Sí, lógico. El sello de ellos. Y lo puse como un elemento que está... Que a la vez lo mataron en la manzana, digamos, en Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí jugué con el color verde de la manzana y bueno, son colores opuestos con el rojo. ¿Y por qué los beatys? Porque vos tenés muchos músicos. Sí, en realidad, mirá, este cuadro que tengo acá, de Johnny Yoko, lo hice porque... Primero hice un cuadro de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y dije, ta, voy a hacer una serie de pinturas que sean parejas famosas dentro del ámbito del arte o cultural. Y cuando quise acordarme, quedé solo con Frida Kahlo, Diego Rivera y después Johnny Yoko, porque después no encontré otra pareja así. Y dije, bueno, ta, me voy a tirar para hacer los Beatles y empecé a pintar. Hay un trabajo pictórico que vos hacés, ¿no? Más allá de la parte ilustrativa, anecdótica, de la caricatura. Ese trabajo de color que vas haciendo, como zonas de color, viste, que van como llegando a la orilla, ¿no? De la otra. Sí, hay veces que a mí me pasa que me pongo a pintar y me sitúo en un lugar y me empiezo a dar ahí. Y como que te perdés, viste, te dejás ir y después te alejás y empezás a ver. Y bueno, después capaz que volvés y retocás algo. Pero mis métodos es así. A veces que me encajono con algo y empiezo a pintar en una parte exclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!